casa en 220 mil dólares en orlando tres cuartos dos baños dos garajes muy bonita esta casa de 2004 y le vemos la parte delante con carpeta nuevecita que la pusieron este el baño este la cocina y el comedor aquí vemos la cocina y el comedor la londra aquí tiene lavadora y secadora tenemos la londra con lavadora y secadora la nevera todos los electrodomésticos con esta casa aquí vemos la parte central la sala comedor este es el baño principal de la pieza principal completo con todos sus accesorios y este es el segundo baño tiene lavadora y secadora esta es la parte de atrás se puede cerrar tiene espacio para hacer una piscina muy bonita la mano sergio baramellos 39 645 67 muchas gracias casa de 220 mil dólares en orlando tres cuartos dos baños casi 1950 pies cuadrados este común estar de la casa esta es la sala y vemos a la comedor muy bonitos tiene piso de baldosa una casa muy nueva todo todo tiene cerámica esta es la cocina que ha sido remodelada la pieza principal se puede negociar con los muebles o si los muebles con la fornitura las otras dos piezas auxiliares esta parte de atrás y una una cocina prefabricada una piscina prefabricada la casa te tiene el cerco totalmente cerrado y también una casita de herramientas en la parte de atrás cuenta con la casita de herramientas llamadas el 2 al millos 39 645 60 17 muchas gracias